en la tarde de ayer jueves 20 de octubre se llevó a cabo la conferencia la educación superior en colombia en los próximos años y el papel de las universidades privadas a manos del ministro de educación alejandro gaviria en la conferencia se trataron temas como la educación superior las nuevas políticas públicas y además de nuevas reformas para icetex como la condonación de deudas en casos específicos y mejores tasas de interés están previstas nuevas políticas públicas a corto plazo que logren suplir las necesidades educativas de los colombianos el gobierno de gustavo petro y el ministerio de gaviria tienen una visión más humanista de la educación asegurando que las universidades tienen que convertirse en comunidades de bienestar y entornos protectores expresó gaviria además confesó que en sus épocas de profesor aplicaba mucho la meritocracia porque los profesores se enamoran de los alumnos más destacados lo cual no es correcto por ello difiere con los programas como soy pilo paga el cual divide a quienes son buenos y malos pero en palabras del ministro todos son pilos y tienen una visión diferente de pensar y ver el mundo así que hay que dejar la meritocracia y examinar la forma en cómo se evalúan los conocimientos gaviria dijo que de manera indirecta la paz necesita la equidad territorial y que se necesita una educación para la paz para poder construir oportunidades finalmente el ministro de educación expresó que no sólo hay que hacer énfasis en la educación superior sino también en la educación media además propone trabajar de la mano con los docentes para dignificar su trabajo y el de los estudiantes es